Bueno, faltan pocos días para que comience la primavera, y Mario, todavía tenemos nieve en los jardines, todavía estamos... Bueno, ya estamos en la semana de la primavera y el contenido regresivo ha comenzado ya dentro de dos días. Dos días ya. Vamos a tener el arribo de la primavera. Vamos a ir con el informe de las condiciones climáticas con Fanny Gutiérrez. Fanny. Gracias, Mario. María Rosa, muy buenas tardes. Así es, se solanieve, esperamos que sea un asunto del pasado. Sin embargo, tenemos abundante nubosidad todavía aquí en el área metropolitana, y eso es porque se acerca la lluvia. Actualmente tenemos una temperatura de 43 grados, con un cielo nublado y el viento en calma, soplando desde el este a nivel regional. Temperaturas muy estables entre los 35 y 45 grados, pero abundante nubosidad. Esto porque en la noche esperamos una temperatura mínima de 34 grados, sin embargo, una leve probabilidad de lluvias que se incrementa este miércoles a un 70% con la temperatura máxima de 43 grados, mínimas en 37, sin embargo, se espera que la lluvia continúe durante toda la jornada. Así que salga de casa bien preparado. Mientras tanto, el viento sigue en calma. Y bueno, ¿qué nos espera el resto de la semana laboral? Este jueves esperamos una temperatura de 58 grados, mucho más agradable, con un cielo totalmente soleado. Eso porque le damos la bienvenida a la temporada de primavera 2014. Ya para el fin de semana hablamos de esas anheladas temperaturas sobre los 60 grados, pero una leve probabilidad de lluvia. Así que ya lo saben, mañana, paraguas a la mano.